Muchas gracias, diputado presidente. En la última semana, Latinoamérica se ha visto inmersa en una serie de acontecimientos de extraordinaria relevancia. En primer lugar, en Colombia, el gobierno y las FARC llegan a una base inicial de entendimiento para pacificar el país después de 52 años de confrontaciones. Ese es un paso invaluable en la historia de este hermano país suramericano. En idénticos tiempos, la OEA vota contundentemente que se convoque a discutir sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, generando una circunstancia inusitada en que los aliados de las diferentes corrientes latinoamericanas se reacomodan para darle sustento a tesis contrapuestas y construir finalmente una categórica mayoría a favor de la convocatoria de la Asamblea General en procura de que se tome una decisión frente a la gravísima crisis que vive el hermano pueblo venezolano. En Colombia, expectativas de paz y armonía, en Venezuela, expectativas de un crecimiento del conflicto y desarmonía. En Colombia y en Panamá, el domingo vimos un acontecimiento completamente extraordinario. Un país que logra hacer una inversión de más de 5 mil millones de colones, dirigiendo una obra mayúscula de ingeniería interoceánica con la participación de más de 70 nacionalidades. En ella, la concurrencia de una gran empresa nacional que participó en el proceso y además con un encuentro de gobernantes, empresarios y ciudadanía emocionalmente aunados alrededor de este histórico acontecimiento. Cuando uno observa en medio de las pobrezas de Colón, más de 5 mil personas celebrando el arribo del primer barco que iba a cruzar la ampliación del canal y cuando observa en Cocolí, más de 15 mil personas escuchando, viendo, viviendo ese histórico momento, la emoción es inmensa. Y rescato de esa experiencia inusitada, una expresión del presidente Juan Carlos Varela, venido a menos en popularidad, manifiesta en su discurso que él se opuso a la ampliación del canal, pero que ese domingo celebraba como panameño que la obra se terminara y se inaugurara habiéndole incorporado muchas de las observaciones que él hizo originalmente. Y un punto sustantivo es que afirma que esta obra generará riqueza para compartir con todos los pueblos de Panamá. Esa luz de pensar en el bienestar del mayor número es la misma luz de José Figueroa Ferrer y es la luz que llama la paz en Colombia, que llama el reencuentro con la democracia en Venezuela y que nos enseña la luminaria panameña para entender que Costa Rica puede y debe retomar el camino del desarrollo en consonancia con nuestra calidad de vida y el equilibrio social y económico. Gracias, diputado presidente.